Bueno, acá no hay mucha ciencia, ¿eh? Ahí ya está Puesta la tapita, todo Esto está funcionando, claro Desagota el agua Bueno, lo que quería hacer, ¿eh? Acá Ya esto está, ahí paró el compresor Pero está enfría bien Esto se debe... Este equipo tiene 15, 16 años de uso A los 12, 13 años empezó con algunas problemitas Lo instalé yo Es un Surrey, frío y calor Y éste empezó con unos problemitas a los 12, 13 años de haberlo instalado Bueno, a ver si podemos poner la luz interna ¿Qué pasaba? Me empezó a perder agua por acá Empezaba a perder agua por acá Me enfriaba, andaba lo más bien Y después empecé a revisar, me faltaba gas ¿No? ¿Qué hice? Fui Lo averiguando y me compré la botecita esta Con la manguerita Me salió Hará ¿Cuatro años? ¿Tres? ¿Dos años, no? Sí, dos años, tres años Antes de la pandemia, tres años ¿Tres, cuatro años? Esta botecita la habré pagado 900 mangos, 1000 mangos Y el cañito Si te ponés que ahora todo el sed completo te salga 2000 pesos Pero ya lo tenés Porque esto te rinde Lo equipo estos Como son de cañería Capaz que se picó O alguno lo mordió Le hizo alguna maldad Y empezó a perder un poquito de gas O se habrá picado en algún lado y pierde un poquito de gas Y buscarle la pérdida Yo le cargué ahora Le cargué gas Buscarle la pérdida No sé, no vale la pena Por ahora, ¿no? Cuando no dure nada el gas, sí Pero bueno, esto Esto después, qué sé yo Esta manguerita estaba segamba Y esto estaba... Sí, 2000 pesos La botecita esta estaba 900 pesos Poner que la botecita ahora está 1500 pesos, no sé O menos, no sé Y esto ya te queda Después vuelve y comprás y cargás el gas Te sirve tanto para tu aire acondicionado Como para los aires que tengan VR22 O Hay un montón de gas Creo que hay otro gas Y después para los aires de los coches Y te comprás otra botecita así como esta Pues ya el piquito lo tenés y esto lo tenés No hay ninguna ciencia El tema básico acá Es que esto Que la cañería, si se te congela Le falta gas No hay que... No hay que echarle así como... Como quien quiere la cosa Guasamente, ¿no? Vos le echás, abrís un poco Cerrá Ves que no se descongela Esperás un rato que trabaje el equipo Abrís otro poco De a poco lo vas cargando, ¿no? Por cuestiones también de no reventar nada, ¿viste? Así que... Y de poquito vas a ver que se va descongelando Entonces... Cuando se te descongela la cañería Ya está No hay que vos abrás y le dejés que... Le vacíe toda la botella al... Al... Al compresor Y porque, no sé, cuando tenés mucho gas Trabaja más forzado y podés romper algo Podés reventar otras cosas Es como que le pongas mucho aceite al motor, ¿no? El motor de auto, digamos Este gas es como que lubrica Es para lo que hace Y cuando está congelado es porque está... Adentro está bajo cero Y bueno, y acá con esto Ya... Ya lo vas a... A solucionar Tenés que con el gas también está bajo cero Entonces vos lo vas echando Fijate, siempre vienen estas conexiones, ¿no? Esto es importante Esto va del lado de acá Y esta... Este piquito Va del lado de la limiti Que es como si fuera de una bicicleta Entonces esto entra ahí... Conecta... Y ahí recién abre la botella Mientras prende el compresor Bueno... Creo que eso es todo, muchachos Espero que les sea útil el video Lo hago como para que no estén gastando ¿Eh? Cuando hay, hay Cuando no hay, no hay Así que... Después les voy a mostrar un... Yo tengo un inconveniente también Les voy a mostrar como solucionar El problema de pérdida Pérdida de agua Tira agua por adelante Todas esas cosas Bueno... Yo lo solucioné Así que... Abrazos, espero que les guste Suscríbanse Chau chau